Muy buenos días. Chapó al juez de menores Emilio Caletayuz. El juez granadino ha sido claro y conciso en su blog que mantiene en el periódico El Ideal de Granada. Y ha dicho claramente que en Telecinco se están rascasando los límites ya de lo permisible. Y ha dicho que si igual que a muchos delincuentes se les está deteniendo precisamente por subir sus fechorías a las redes sociales, especialmente al canal YouTube, pues que también debería hacerse lo mismo con aquellos medios de comunicación que toleran y que fomentan actitudes y comportamientos como el que supuestamente se ha dado en el programa Gran Hermano de Telecinco. Dice el juez que no solamente se trata de cambiar de canal, se trata también de criticar y de poner negro sobre blanco a quien está cometiendo o quien está fomentando o promocionando un delito. E insisto, una violación o una supuesta violación creo que es algo suficientemente grave, suficientemente importante para que un medio no solamente no se ponga de perfil, sino que además haga algo importante, que es coger, investigar o permitir en este caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investiguen hasta el fondo del asunto. Porque insisto, esto no es para subir audiencia, esto no es para crear morbo, esto sencillamente es para que alguien coja y dé un puñetazo sobre la mesa. Y al final lo tiene que decir alguien de la coherencia y de la gran trayectoria inmaculada del juez Emilio Calatayuz. Muy buenos días y que pasen ustedes un muy feliz sábado.